y bienvenidos a este nuevo vídeo soy juan gavier y estamos de vuelta en un nuevo vídeo que le va a gustar tanto que este es un invento mío no sino que sino que voy a hacer algo con este teléfono que ya saben ya saben que no querían vista este teléfono y con este teléfono vamos a darle ya yo quiero dormir versión y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!